¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, pues como es el mes del amor, el mes de febrero, yo este mes, Green Book, vamos a colaborar con ellos, ¿no? No nos cuesta nada y ayudamos a muchos niños. Así que bueno, ahí van las cosas que me enamoran a mí. A ver, una película que me enamore. Bueno, pues sinceramente a mí la película que yo siempre recuerdo, que me viene siempre a la cabeza, es la de los puentes de Madison. Es una película que cuando yo la vi me quedé muy... muy tocan. A ver, que ahí hay muchísimo debate, mucha carne que partís, como se dice, ¿no? Muchísimas opiniones diferentes, así que si no la habéis visto os aconsejo que la veáis porque esta está muy bien. A ver, un lugar que me enamora. Pues me enamora un atardecer en la playa, un anochecer, eso me encanta, me enamora. Un país que me enamore, Holanda. Sin duda, Holanda. Se lleva... Madre mía, todo, todo. Es fantástico, es fantástico, todo, todo. Su forma de vivir, la forma de la gente. Un país que no da miedo, que es súper liberal, pero al mismo tiempo con muchísimo respeto. Así que me enamora totalmente, Holanda. Una comida que me enamore. Pues sinceramente, a mí lo que más me enamora y lo que yo más me viene así a la cabeza es en las noches de verano, cuando te vas a una terracica, te pides tú unos chopitos de esos. ¡Ay, qué ricos son, madre mía! Es que me enamora eso, de verdad. Estar ahí. Los turistas me encantan, me enamoran. ¿Recuerdas que me enamoran? Bueno, a mí lo que más me enamora es recordar mi boda y sobre todo los nacimientos de mi hijo. Eso es algo que me enamora muchísimo porque son experiencias tan diferentes y la verdad es que he tenido la suerte de que han sido las dos tan buenas, tan satisfactorias, que no tengo quejas de ningún... No, me enamora recordar el nacimiento de mi hijo y el nacimiento de mi hija, bueno, eso fue un visto y no visto. Eso, yo qué sé, me gusta mucho recordar esos momentos. Sí, me enamoran muchísimo. ¿Qué me enamoran? Me enamoran la risa. Me encanta la gente que se ríe. Me gusta muchísimo. Y más cuando veo a la gente reírse, también me gusta mucho ver a la gente reírse. Y esos ratos de risa, cuando eres más mayor no tienes tantos ratos de risa, no te ríes tanto, como cuando eres joven. Yo me acuerdo cuando eras joven siempre estaba con la boca abierta. Decía la gente, no me conocías mayor para tener más arrugas. Es verdad, tengo muchas arrugas. Pero ya quisiera yo reírme tanto como me reía cuando era más joven. Así que sí, me enamora eso, la risa, la risa de la gente, mi risa, la risa de los míos. Me encanta cuando veo a alguien reírse, cuando me río yo, a veces también sorprendo. Cuando me he reído digo, uuuh, cuánto tiempo hacía que no me he reído. Es verdad, me enamora muchísimo eso. Me enamora, pues, ver feliz a la gente. Porque se nota, se intuye en la cara. Tú ves a alguien, tú estás sentado en algún sitio, ves pasar a la gente. Y tú, yo por lo menos noto la gente que es feliz y la que no. Porque se nota en la cara, tienen otra cara, otra alegría, otra actitud. Y entonces, pues sí, claro, cuando ves gente triste, pues también te da pena, ¿no? Pero cuando ves gente alegre, me enamora. A mí sí me enamora, la verdad. Bueno, pues, una de las cosas que me enamora mucho también es cuando te sientes bien contigo misma, ¿no? O contigo mismo. Cuando te levantas y dices tú, uy, ¿quieres que esto yo va a hacer un día? Bueno, que voy a arrasar, seguro. Me voy a comer el mundo hoy. Eso me enamora, esa actitud, esa cosa, me enamora mucho de la gente. Y mía, cuando la tengo, claro que no siempre la tengo, pero cuando la tengo me gusta, me gusto yo misma, vamos. Es como cuando pasa el día, ¿no? Y dices tú, madre mía, porque si has tenido un día malo, lo dices, menudo día que llevas, voy a acostarme y ya mañana te os dirá. Pero cuando has tenido un día bueno, te sientes tan satisfecho y dices tú, madre mía, qué día más bueno que he pasado, qué bien me lo he pasado. O cuántas cosas he hecho. O eso me enamora también, el sentirme bien, el decir, qué suerte que he tenido hoy, ¿no? Que me ha salido todo redondo, vamos. Pues me enamora eso también, me encanta. Y bueno, ¿cómo no? Me enamora que me enamoren. Eso también me enamora. ¿A quién no? Claro. Pues sí, me enamora mucho que me enamoren. ¿Y quién me enamora a mí? Pues por supuesto mi marido. Y además que lo hace muy bien, ¿sabes? Que lo hace todos los días, lo hace muy bien. En eso tiene un sobresaliente, vamos. Así que bueno, en general, pues me imagino que me enamorarán pues como las cosas que a todo el mundo le enamoran, ¿no? En general sería la felicidad. Es lo que enamora, el ser feliz. Tú ver a alguien feliz te enamora, te sientes bien. Si esa persona la conoces, que es cercana, pues todavía te sientes más a gusto, ¿no? De ver a esa persona lo feliz que es. A mí todo eso me enamora, me encanta. Así que pues nada, espero que os haya gustado esto. No sé si es un tag, no sé lo que es. Pero bueno, deciros cosicas que a mí me enamoran, ¿no? Y bueno, invitar a todo el mundo que le haya gustado y quiera hacerlo pues lo puede hacer enviando el hashtag meenamora. Y si queréis colaborar con Green Book, pues ya sabéis, animaros a colaborar. Que es gratuito y ayudamos a muchos niños, ¿vale? Espero que estéis muy bien y que os sintáis enamorados. ¡Adiós!